Las tecnologías son parte de nuestra vida. El software potencia a estas tecnologías. ¿Pero sabías que hay software libre y abierto disponible a todos? Ven este 27 de abril a la Gran Plaza y participa en el Festival de Software Libre. Trae tu equipo y aquí te instalamos. Para más información, vea nuestra página frisol.net.com o síguenos en Twitter en TQV Cancun.